China y Cuba firmaron varios acuerdos en el cierre de la decimosegunda reunión del Grupo de Trabajo Conjunto en Biotecnología que trazó nuevas líneas de trabajo para la cooperación bilateral en esa materia. Los convenios firmados en La Habana por funcionarios chinos y cubanos van desde el co-desarrollo de un péptido sintético con acción contra el cáncer hasta la creación de un laboratorio conjunto de neurobiología y elaboración de moléculas de tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. China y Cuba, cada una con sus propias ventajas en términos de biotecnología, se complementan entre sí y han establecido una base satisfactoria con gran espacio y potencialidades de desarrollo. Wu afirmó que los grupos de trabajo de ambas partes resumieron y ordenaron los asuntos de la colaboración en los dos años pasados y presentaron recomendaciones y políticas para la consolidación de los resultados en el periodo venidero. Adelantó que ambas partes llegaron a un acuerdo preliminar para firmar lo antes posible un nuevo memorando de entendimiento en materia de biotecnología como guía y directriz general que oriente la cooperación bilateral en ese campo en el próximo periodo. Por su parte, el director del estatal Grupo Empresarial Bio Cuba Pharma, Eduardo Martínez, destacó el impacto que ha tenido en la salud de los pueblos chino y cubano los resultados alcanzados en el periodo analizado en el encuentro. Martínez enumeró algunas líneas de trabajo que calificó de estratégicas para el próximo periodo, entre ellas fortalecer las empresas mixtas que operan en China, incrementar los niveles de ventas y obtener nuevos registros sanitarios. La evaluación del último periodo de trabajo evidencia la obtención de resultados concretos, pero sabemos que lo más importante de este encuentro ha sido la identificación de importantes líneas estratégicas de trabajo y la voluntad de ambas partes de seguir avanzando. Wu y Martínez suscribieron el acta final de la reunión que recoge los resultados del encuentro. Con información de la oficina en la Habana, Cuba, Noticias Xinhua.